Porque les voy a decir lo siguiente, y voy a aclarar algo que todo el mundo sabe, pero que no está más decirlo porque algunas veces, por ahí alguien, erróneamente, puede pensar que esto me va adjudicando algún título profesional de especialista en alguna cosa que no lo soy. Yo soy un comunicador, soy publicista, semiólogo incluso si quieren, pero no más que eso. Sin embargo, quiero hablarles de lo siguiente, de la información que se me ha sido entregada. Primero, por un grupo, puedo decirlo derechamente, más esotérico, más místico, pero que luego ha sido corroborado de alguna forma por científicos y sí expertos en la materia de ciencias de nuestro planeta. ¿De qué estoy hablando? Del 9-9, el día del próximo jueves, que yo mismo, hace algunos meses del año pasado, puse en una lista de tres fechas que, no por nada, se cumplieron las dos anteriores respecto a cataclismo, uno nacional, otro internacional, y un tercero que, como el mismo libro lo indicaba, correspondía con cierta influencia en nuestro país, pero ya mucho más calmado y con repercusiones quizás mucho más afuera. Paso a explicar qué es lo que decía ese libro, qué es lo que podría ocurrir, y que si hacemos bien los cálculos, a qué deberíamos estar preparados. Hablemos de los volcanes para entender cómo se viene la mano. El día de hoy, los volcanólogos, volcanólogos, perdón, están preocupados por el efecto del volcán Planchón, cerca, ¿cierto?, en Curicó. La región del Maule. Cierto, la región del Maule. Curicó al interior. Porque empezó a dar muestras de que está en plena activación, o más bien dicho, lo que sucede antes de que entre en erupción un volcán. Provocó un temblor de grado 5. Sí, señor, ya provocó un temblor. Acuérdense que cuando un volcán estalla con toda la fuerza que la naturaleza le permite, atrae de por sí, por lo menos en términos locales, un pequeño sismo. Digo, perdón, un pequeño terremoto. El sismo es bien grande, y obviamente más allá de eso le sumamos todo el tipo de contaminación, de contaminación, digo, que arroja por todo, digamos, el humo que sale, por toda la fumarola. Chaitén es otro, usted va siguiendo, por favor, rápidamente con los apoyos. Chaitén es otro de los volcanes que hace poco también explotaron después de siglos de estar inactivos en nuestro país. ¿Qué hablar del de Islandia, que prácticamente tiene partida esa nación en dos, siendo el volcán el centro neurálgico por donde la tierra está siendo rasgada, pero aunque en poco menos de 50 años, dicen, puede que esa nación se convierta en dos, o que prácticamente no quede nada. El volcán de Hawái también es otro que ha estado permanentemente activo y que no es de extrañar que de vez en cuando explote con más fuerza que nunca. ¿Tiene alguna conclusión que sacar de esto, Salfate? Quisiera explicarlo de la siguiente manera. Muchas personas quieren entender por qué explota un volcán. Fíjate que hasta el día de hoy, a diferencia de cómo ha evolucionado la ciencia del clima, de poder entender cómo hacer la temperatura mañana, si va a haber sol, que ha ido aumentando con el paso del tiempo, hasta el día de hoy nunca se va a saber exactamente cuándo va a explotar un volcán, porque las condiciones de que esto ocurra son principalmente dos. Que de improviso, el magma, que es esta fuerza, ¿cierto?, de minerales líquidos que contiene la tierra, de repente aumente su temperatura en unos pocos grados, y esto le provoque la fuerza suficiente de crear la presión de querer salir con toda la fuerza hacia arriba. La otra es que sin tener el calor suficiente, se mezcla una cantidad de gases tales que provoque una serie de reacción de pequeñas explosiones en cadena que empuje todo eso afuera. Hace algunos programas nosotros explicamos claramente que de todas las teorías del 2012, la que más se acepta es la destrucción del mundo, y digo, no la destrucción total de la humanidad, sino que los cataclismos va a temer por causa de los volcanes. ¿Por qué? Porque al estar alineado nuestro planeta con el centro de la galaxia, y creando toda una línea recta con otros tantos planetas de nuestro sistema solar, va a provocar una imantación que provocaría, y eso es que entrara más calor a nuestro planeta recalentando el núcleo de la Tierra, y por lo tanto, por lo mismo que expliqué, haciendo que los volcanes exploten al unísono, muchas a la vez. Estamos escuchando de que volcanes, más que nunca, es el fenómeno natural de moda que está explotando en todas partes del mundo. ¿Sí o no, Felipe? Está ocurriendo más que nunca. Un volcán es algo raro. Yo me acuerdo que en mi vida había escuchado, sí, pero ahí explotó un volcán. Solo en menos de un año, contando este y la mitad del anterior, han explotado volcán en todos lados. ¿A qué voy? ¿Qué pasa en el 9-9 según este libro? A través de un volcán. Lo más probable de un volcán es que en una parte que afectaría más del norte hacia afuera de nuestro país, a alguna parte de la religión de Sudamérica. Eso es lo que él dice. En Chile, sobre todo en la parte centro, estaríamos listos y salvados. Fuera de preocupación, pero sí recibiríamos parte de esos efectos. No seríamos el núcleo, no seríamos las principales víctimas, pero de alguna manera nos llegaría esa marejada de desgracia. Se supone que sería un cataclismo de proporciones. No estoy hablando de un problema más ecológico, sino que algo que es de portada de diarios internacionales. Hay que hacer un cálculo. Si el libro dice el 9 del 9, es que desde el jueves próximo, desde ahí hasta por lo menos el 9 de octubre, como fecha máxima, debiera suceder este fenómeno. Si es que no ocurre ahí, puede ser que haya sido subyugado por la naturaleza, que haya sido atajado, frenado por otros fenómenos, que aniquilaron, incluso que lograron aniquilar o neutralizar el efecto principal. Pero ojo con ello, porque si el libro se sigue comportando como lo he hecho antes, junten agua y obviamente agua filtrada. ¡Ay, Sánchez, miedo! Yo cumplí con lo mío.